Y nada más lo que compré para mi sala, voy a acomodarlas acá adentro, así que voy a acabar de meterlas, está muy bonito el forro, está muy bonito, por acá lo que compré para la dieta, porque ya voy a empezar mi dieta, y estoy bien contenta con mis cojines, ya quiero ponerlos ahí en mi salita, me compré un yugorcito cero, pues para empezar la dieta, miren este carro está hecho un cochinero, y miren así quedó mi sala, como ven, me gustó mucho cómo tiene el diseño, ya mi sala ya quería una vista más bonita, poco a poquito voy a ir adornando mi sala, mi casita, no sé si se acuerdan que vendí mi estufa, así que usé una parte del dinero para comprar mis cojines, y la otra parte la voy a usar para comprar un horno de microondas. Por cierto que antes de ir a hacer mis compras, fui a dejar a mis hijos primero, y ya de ahí me pasé a comprar, miren por acá, compré esta correa, no sé si le vaya a quedar, pues le quedó la correa negrito, miren, tengo que sacarlo afuera del área, ya es una necesidad negrito, ni modo. Max, ¿estás contenta? Sí, sí mi amor, estás contenta. Por acá me estoy preparando un sanduichito, ya lo puse ahí en mi tosteador, con atún y verdurita. Amigos, pues miren, ya ando por acá, ya ando desayunando, y en un rato voy a mandarles este video, nada más voy a terminar de producirlo. Y miren, miren por acá, me puse mis cuatro nueces, de hecho deben de ser tres, pero pues como apenas estoy empezando la dieta, y me puse mis estas a tostar, tostaditas con mi atún y mi aguacate. Qué rico, provechito. Mucho, mucho más tarde. ¿Qué es eso se queda? Mira el carro, ¿cómo está? ¿El carro de allá? ¿Cuál? Este, tú. Veo ahí un bote de basura allá. Su mecha, mamá. Cuidado con el carro. Dios padre, ven. Vete por la orilla. El de la bici no más. Vea la ola. Mira cómo va el agua. Mira, vamos a sacar la bici. Vamos a tener un brillo de agua. Cuidado, mamá, que me estaba como. Aquí hay un tope que le hagan. ¿Vale por la orilla? Sí. Pero siento que va muy rápido. Y entonces dejamos muchas olas. Y si la comi llega, nosotros también. Pues gracias a Dios, llegamos bien. Y bueno, llegamos bien, bendito sea Dios, porque la tormenta allá afuera está horrible. Y pues, no se imaginan. Bueno, ya como lo vieron, mi hija grabó un poco. Y no les pude grabar nada al principio porque de veras estábamos, estaba muy preocupada por mis hijos. Yo voy a salir rápido, Emma. Sal tú primero. Me va a salir. Me va a salir mi hijo. Ay, qué horrible. Ahorita se va a empezar a quitar la tormenta ya que estamos aquí en casa, ¿ustedes creen? Pues andaba cocinando. Oigan, creo que se fue la luz. Ay, no, padre mío. No tarda y llega. Y miren mi negrito. Ah, ya llegó la luz. ¡Ya llegó la luz! Al día siguiente. A ver, saluden. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y por acá ya tengo el lonche listo, así que lo voy a preparar para ponerlo en su lonchera. Vamos empezando bien nuestro día. Y Alicia se está desayunando su tortita con su yogurt de este cerealito. Es un licuado. Mi esposo ya se fue a trabajar. Nada más quedamos nosotros por acá. Miren, después de la tormenta de ayer, ya todo eso quedó súper limpiecito. Ni tanto. Ni tanto. Quedaron piedras por donde sea, ¿no? Pero sí se inunda muy feo por acá, ¿eh? En el área donde nosotros estamos. Es una privada. Entonces, adentro de la privada no se inunda. Y afuera, en la calle, sí. Después del portón, sí se inunda. Y muy feo. Entonces, ahorita llevo a mis hijos a la escuela. Vamos a pasar por Pame. Hola a todos. Bienvenidos al canal. Pame trae el uniforme y Omar. Es el uniforme de la universidad. Bueno, la camisa, pues. Y yo no. Solamente Alicia hace falta. Ya pronto se la voy a comprar. Nos hemos quedado sin gasolina. ¿Para dónde? ¿Para allá? Aquí, mami. Ahí estás. Amigos, nos acabamos de quedar sin gasolina. Llevaba a mis hijos a la escuela. Pero ya fuimos como a Omar a traer. Ya es tardísimo. Ya tengo que llevar a estos niños a la escuela. No, hombre. Si les digo que nos están pasando unas cosas. Todos estos días nos han estado pasando cosas horribles. Horribles. No sé qué está pasando. Necesito una limpia. Pues listo. Hasta vamos. Y ahora sí ya me llevo a mis hijos a la escuela. ¿Listo? Mi cabello. Ahí está. Tienes que cerrarlo, hijo. Y ahora voy a encenderlo a ver si es la gasolina. Porque probablemente fue algo que le hizo daño ayer. Ya ve que estuvo la tormenta y todo eso. Así que me voy a subir al carro a prenderlo. A ver si en realidad es la gasolina. Dios quiera que... Dios quiera que sí. A ver. Vamos. Sí, porque ya sonó. Antes no sonaba. Sí, era la gasolina. Se nos paró el carro, mero aquí, de este lado. Ni siquiera de este lado donde se pueden estacionar los carros. Y ya iba yo por la gasolina y pasó la policía. Así que yo... ¡Policía! ¡Es miami! ¡Ayúdame! Y nos ayudó, pero nada más estacionar el carro. No nos llevaron a la gasolinera. ¡Le tenemos la noticia! ¡Omar ya no es el único niño en mi salón! ¡Ah, sí! Se acabó. Se acabó el niño consentido. El niña es y Omar. Ahora es niña y el otro niño. Y Omar, y Omar. O sea, ya no va a ser solo mal. ¿Qué sientes, Omar? Y Omar. Ok. ¡Pobrecito! Ya no va a ser consentido. Bueno, miráte, pero son mis zapatos favoritos. Los vi por WhatsApp. No, no importa, ya no pasa nada. Tócalo si quieres. Tócalo, mirá, son de gamusa, papi. ¡400 pesos! ¡Ay, sí! Están bonitos. Los te enseñaste en una historia. ¿Me entiendes? Oigan, pero qué días, hombre. Nos quedamos sin gasolina. Entonces, Omar, ¿cómo te sientes con ser el primer? Ya no eres el único niño de la clase. Hay que verte primero. Pero no, eres el único. Y a ver quién es más guapo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ups! Es que... A mí me lo va a cortar. ¡Ya lo cortó! ¡Ah! Bueno, bueno, mis amores. Mami, no tengo dinero. Ahora sí, voy a pasar a echar gasolina. A ver si no llueve el día de hoy. Y me deja lavar el día. Se está nublando, ¿eh? Parece que va a llover. ¡Porme apuro! Porque por acá se inunda. Pongan a tiempo su gasolina, por favor. Y como ayer ya ven que estuvo la tormenta bien fuerte, pues obviamente, pues, gastó muchísima gasolina. Yo creo que ya lo último que traía. Ay, está súper vacío el cabrón. Mil trescientos... Veintiséis pesos. Y es que ya tenía rato que no la había puesto. Se está soltando la lluvia ahorita, igual que ayer. Ya quiero llegar a la casa. Hace rato que pasé por aquí, había un pozo. Y a ver si no caigo en él ahorita, otra vez de nuevo. Voy a pasarme despacio. Despacito, ay. Me volví a meter otra vez al hoyo. Pero todos están andando por la orillita. No sé por qué. Optan por darle por la orilla. Pero bueno, amigos. Ahorita llego a la casa. Ahorita llego. Ya se está soltando otra vez. Por acá, en estas épocas, así se pone. Playa del Carmen es un lugar muy bonito. A mí me encanta. Me encanta. Y hoy ya le dije a mi esposo que yo me voy a quedar aquí. Que me gusta. Que aquí van a vivir mis nietos. Que aquí mis hijos se van a casar. Y que no me quiero moverme aquí. O sea, él debió haberme traído para acá desde hace muchos años. Pues llegué a mi casita, amigos. Creo que mi hija me acaba de mandar un mensaje ahorita. No sé qué cosa habrá pasado. Voy a verlo. Ok, amigos. Me preguntó que si había llegado. Cómo se soltó la lluvia. Porque ya ven cómo se pone por acá. Se pone bien horrible. Miren cómo está, amigos. Está súper, súper nublado. Y en la parte de allá... En la parte de allá... Está la alberca de aquí, de esta área. Ay, no. Qué pelo tan feo tengo. Ya no me lo voy a pintar. Mi amiguita de maquillaje y complementos me estaba aconsejando ella que ya no me lo pintara. Que me dejara crecer la raíz y que ya nada más me quedaran como las puntas rubias, ¿no? Es lo que voy a hacer, pues, para ya no pintármelo. Gracias, amiguita de maquillaje o complementos. Voy a levantar todo este tiradero. Cuando llevo a mis hijos a la escuela, después de que los llevo, miren nada más mi tiradero cómo está. Oigan, miren, ya voy a desayunar y tengo acá cereal de este integral que tiene pasas, coco. Bueno, tengo almendras y con leche descremada. Es lo que me voy a desayunar ahorita. Voy a poner las almendras. Es para que se caliente mi agüita, me voy a preparar mi café. Voy a hacer un huevito por acá. Miren. Un poquito. Y voy a poner mi huevo. Miren, ya puse mi huevo por acá. Acá tengo mi pan integral. Se lo voy a poner a un ladito. Yo ayer me comí dos piezas de pan. Pero esta vez me voy a comer una. Y ya sabadito y domingo, no crean. Me voy a comer mis quesadillas, mis tacos con consomé. Y ya mi café ya lo tengo listo por allá. Me voy a poner un poquito de esta mayonesa, pues para que no me sepa insípido. Aparte, me puse un nopalito. ¿No sé si ven las rajitas? Como nada más así para que entre la sal y el vinagre que le voy a poner. Vean muy sabrosos los nopalitos. Ya te lo voy a voltear porque no me gusta tan cocido. Pues como buena mexicana, nopalito ha de comer. Además es muy bueno el nopal. Es muy bueno para eliminar calorías, para desintoxicarse. Y además para la buena digestión porque tiene mucha fibra. Y oigan, esto huele delicioso. El nopal huele riquísimo. Le voy a poner un poquito de mayonesa por acá. Ahí está. Pues oigan, ya terminé mi desayuno. Estoy emocionada acá con mis cojines. Miren qué bonitos. Y me salieron bien económicos. No siquiera estuvieron caros. Me salieron como en 80 pesos. Así que me salieron súper, súper económicos. Me encantaron. Ahí duerme mi negrito. Le quiero comprar una camita. A ver si se la compro en estos días. A mi negrito quiere salir. Ahorita te voy a llevar, negrito. Ahorita que no está lloviendo, está bien. Para sacarlo, miren. A ver pues, cállale. Y le anda pingando por acá. Ahí está mi carro. Mucha que belleza, mi negrito. Miren las uñas que tengo. Tengo unas uñas horribles. Ya me las voy a cortar. Ya, amonos negros. Miren por acá, cómo está. Este es un lote de valio. Y aquí traigo a mi perro. Y mucha gente que trae a sus perros no levanta su popó. Pero yo sí, yo sí la levanto. Porque pues de cualquier forma. Disculpen, discúlpenlo por favor. Se contamina, ¿no? Todo esto. Es un lote de valio. Y aquí traen a sus perros la gente. Les quiero enseñar cómo está nublado por acá, miren. Y así va a estar todo, todo el día. Y así va a estar todo, todo el día. Y así va a estar todo. y por acá tengo la compra usada aquí venden muchas cosas por internet super baratas y esto está muy muy buena ponerle llenarlo no porque se solidifica a ver si funciona si no lo voy a comprar porque la plastilota también es buena bien por acá quiero enseñarles cómo enciende bien la estufa y quiero contarles que esta estufa estuvo a la interperie se estuvo mojando mucho tiempo y yo lo único que hice fue quitarle el óxido a cada uno a cada una de las parrillas y guau estoy sorprendida batallé mucho con esa flama para mí para mí lo más importante es que funcione entonces no tiene nada que ver para mí si sea nuevo o sea viejo mientras sea funcional está perfecto son los detalles que tiene debido a que se mojó pues allá abajo está oxidado le puse papel aluminio pero en un futuro voy a pintarlo no sé de mal todo mundo cuando viene me dicen guau la estufa aquí en méxico las estufas son de gas bueno hay de gas y hay de luz pero por lo regular todas todas las estufas son de gas nada es que aquí en méxico ya saben no los mexicanos siempre se gasta mucha luz y por eso pues muchos de los mexicanos preferimos mejor cocinar con estufa de gas en vez de estufa de luz así es el mexicano así somos amigos miren amigos qué bonita se ve mi estufa nueva bueno yo le digo nueva a todo lo que acaba de llegar a mi vida no necesita ser nuevo de paquete amigos pues ya llegó mi hijo alicia tuvo que ir a una conferencia de la escuela así que ella se quedó y omar me llegó ahorita son las 3 de la tarde y le voy a preparar una comidita y pues ahorita voy a juntar este atún con los mascarones estos no sé cómo quedó miren vine aquí mi esposo tiene esta bolsa de herramientas pues voy a ver si aquí tiene clavos mi esposo vamos a ver vamos a ver si hay clavos por aquí para no tener que ir hasta la ferretería porque no quiero ir hasta allá no encontré clavos pero encontré tornillos estos me van a servir voy a poner ahí arriba voy a poner mi cuadro y lo que pasa es que eso tiene así como trae como una cosa de plástico que si le pones el tornillo a tornilla o sea le das vuelta y quedan perfectamente oigan no se puede tengo las uñas con tierra no se puede yo creí que estaba que tenía en la esa cosa de plástico pero no la tiene ya está tendida mi ropita bendito sea dios que ya ya casi casi voy saliendo y miren ya están mis mis chiles ya están listos para que los pongan a licuadora o para que los machuquen el molcajete pero yo creo que los voy a machucar en la licuadora voy a ir por alicia y ahorita regreso para hacer de comer y me bañé no se ve porque no traigo el cabello mojado el pelo me lo lavo una vez y una vez no y así acabo de llegar y miren la masacre acá llega mi esposo nos trajo un rico chicharrón preparado es bien detallista y así acabo de llegar a la licuadora ¡Suscríbete! Estamos viendo la tele Mis hijos también ya comieron ¡Ya nos tienen musculas! A mi esposo por lo regular le gusta comer viendo la tele En la salita Me gusta mi carita, sí Y ahorita se llenó de humo toda la casa Tuvimos que abrir todas las puertas Miren, esta es mi picada Te voy a comer una Una nada más Las dos de una vez ¡Suscríbete! ¡Se worst! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.